Mira niña Mira niña Mira niña Yo te quiero como el sol Como es el que quiere a la luna Mira niña Que mi corazón Solo se lo presto a una Y por mis huevos que saco el valor Para cantarte unos cuantos versos Que cantando todos mis problemas desaparecen Y si mi lengua se treba Será que le encanta y se para Pensando en tu beso y si tarda Mudeo al decir te quiero Será que te quiero Muchas más veces Como muchas más veces Y para qué posponer la palabra precisa Pensando si puedo o no puedo Pienso que peco si paro y me pudro de pena Paleándome como un perro y pasado el peligro Prosigo sin mi permiso Pero tu pelo, tu piel y presencia Perduran en mí Y en mi pecho aún de tu perfume Quedará algo permanentemente prendido Así que Por mis huevos que saco el valor Para cantarte unos cuantos versos Que cantando todos mis problemas desaparecen Y si mi lengua se treba Será que le encanta y se para Pensando en tu beso y si tartamudeo Al decir te quiero Será que te, te quiero Muchas más veces Muchas 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 veces Ah